¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? El día de hoy me encuentro con la más insana de la región Hasta ella le da risa Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va con la más insana de la región La partida ha comenzado, así que vamos a echarle vanitas, ¿ok? Uy, miren, ahí viene nuestra primera víctima Y vamos a ver si nos las podemos llevar porque ya me marcaron acá Y ese se pudo su arbustito ¡Ay! Me quebraron mi cabeza con la M500, Michelle, ven No puede rematar, no puede rematar ¡Uy! La bestia le reventaste el cráneo, Michelle, ahí anda otra morra, tú puedes matarla La bestia buenísima Si te llevaste con por amarillo de segura esta ¡Ah! La viste, también le reventaste la cabeza Yo remato como siempre Queda uno nada más, ¿verdad? Yo le estoy curando Creo que está ahí abajo, ¿no? Que fui yo en tu vida Ah, sí, está acá abajo Es una morrilla Y ya me la llevé Sí, ya la maté yo Y recogemos al Eduardo